En la delegación regional de La Matanza estamos aguardando, se está generando una audiencia la cual está participando el sindicato de nosotros que es UETEL, está participando Telefónica y RETESAR ya que Telefónica tiene que hacerse responsable de lo que ha declarado la audiencia que nosotros somos empleados, trabajamos directamente para ellos, hacemos reparación e instalación de líneas telefónicas y estamos en pleno conflicto ya que por pedir una mejora en el salario, una mejora en las condiciones laborales nosotros estamos siendo víctimas de una empresa que por no querer cumplir con esos pedidos se está declarado local patronal, no ha quitado los móviles, se ha llevado nuestras herramientas y nosotros quedamos a la deriva y nuestros puestos de trabajo peligran por eso Bueno, el conflicto se origina a raíz del despido de nuestro compañero vocero Alejandro Tolosa que lo que hizo fue hablar de parte de todos nosotros, nuestros compañeros pedir las mejoras salariales, mejora en lo que es el trabajo, elementos de seguridad lo que son aguinaldos, vacaciones, ya que la patronal no quiso acceder a lo que es el pedido de nosotros lo que hizo, bueno, lo despidió y desde el 26 de diciembre estamos de paro haciendo visible nuestro reclamo principalmente en lo que es el obrador de nosotros y también en la central de telefónica donde nosotros prestamos nuestro servicio nuestro trabajo como instalador y reparador de líneas telefónicas se despidió a dos compañeros más, lo cual intensificó lo que es el reclamo nosotros entonces nosotros tomamos la medida de cortar varias centrales para, bueno, seguir haciendo visible nuestro reclamo y que se pueda llegar a una respuesta temprana de parte de la patronal de parte de telefónica para que, bueno, podamos conservar nuestros puestos de trabajo originales nosotros consideramos que hoy 21 de febrero era un día bisagra a lo que venía sucediendo en este conflicto hasta el día de hoy, bueno, nosotros era de prevenir que Telefónica de Argentina haya tomado la posición que tomó como declinar instancia que fue tanto Telefónica Argentina como la empresa Retesar, se ha presentado también la empresa Telecnet, en lo cual Telecnet manifestó el cierre total de la empresa contratista, entonces nosotros lo que estamos analizando ahora todavía en caliente es el tema de cómo vamos a profundizar, digamos, este conflicto hacia Telefónica Argentina porque lo hacemos, como ya lo he dicho en varias oportunidades responsable directo a Telefónica de Argentina por el fraude que hacen con las empresas tercializadas y el despido que hicieron masivo acá de todos los trabajadores que hoy hay 32, 33 familias que están sin trabajo, digamos. Nosotros como organización, UETEL, vamos a llamar a la mesa a sentarnos, digamos, a reunión de comisión directiva y a definir cómo van a ser los pasos a seguir que por lo que veo vamos a tener que profundizar mucho más todavía las medidas de todo lo que venimos haciendo a la actualidad. Esto es político, está claro, porque ellos lo pueden resolver tranquilamente, digamos, el tema de la reinstalación de los compañeros, pero bueno, no hay una decisión, digamos, de Telefónica, digamos, de resolver problemas de los trabajadores, sino al contrario, lo que están haciendo ellos, digamos, que esto se profundice cada vez más. Y bueno, nosotros les vamos a dar la pelea hasta el último momento y como dije siempre, nosotros siempre vamos a estar de pie frente a la cara de todos los trabajadores y vamos a responder por todo trabajador tercializado que se quiera organizar acá en nuestro país. No sería lo mismo si nosotros no tuviésemos la ayuda y la participación de las agrupaciones que nos están acompañando en todo momento en las asambleas, en lo que es el corte de una central, el corte de una calle, haciendo visible todo este reclamo. Estamos respaldando el conflicto de los compañeros de Huetel, que para nosotros son la nave insignia de la pelea contra la tercerización en la Argentina, ese sistema de contratación que tanto daño nos ha hecho a la unidad de la clase, a la fragmentación de la unidad sindical y creo que este ejemplo es testigo porque este ejemplo va a demostrar que las grandes empresas que se enriquecen a través de la tercerización le vamos a torcer el pulso, no vamos a permitir que atrás de la tercerización se esconda la mayor explotación de los trabajadores, la mayor precarización laboral porque en realidad atrás de cada tercerización lo que existe es trabajo informal, es fraude laboral, es no registración y llevaremos esto también a las instancias del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Trabajo de la Nación que permiten que esto suceda, lo saben perfectamente, lo tienen testificado y denunciado en cada una de las actas, pueden poner en funcionamiento a todos los inspectores de trabajo para ver la realidad en las condiciones que se trabajan en estas empresas multinacionales que se enriquecen sin control de la autoridad pública. El fallecimiento de tantos y tantos compañeros también muestran que atrás de esto está la complicidad de la ley de riesgo del trabajo que tan obligatoriamente nos quisieron imponer y nos quieren imponer en la Argentina. Por eso para nosotros la lucha de los tercerizados este año va a ser fundamental, vamos a nacionalizar la pelea, el conflicto de Huetel de los tercerizados de Telefónica va a ser el conflicto de todos los trabajadores tercerizados en Argentina hasta que logremos modificar la ley, defender a los trabajadores y que el gobierno y las empresas se hagan cargo de los derechos de los trabajadores en la Argentina. Aquí hay libertad de empresa para organizarse como quieran, por eso la precarización, la tercerización, el monotributo, sin embargo este gobierno tiene que dejar de restringir la organización de los trabajadores, tiene que reconocer las organizaciones que los trabajadores se dan libremente en defensa de sus derechos cuando otras organizaciones o las que teníamos que los trabajadores claudican en la defensa de los trabajadores y se ponen al servicio de las empresas, como es en estos casos donde los sindicatos han permitido la tercerización y se han excluido de la representación y la defensa de estos trabajadores dejándolos absolutamente en la intemperie. Por eso ellos son un ejemplo, se han organizado y al gobierno les exigimos el reconocimiento de la organización de estos trabajadores, la elección de los delegados en los lugares de trabajo para terminar con el fraude, con la precarización y con la super explotación que viven nuestros compañeros. Nosotros trabajamos adectado, o sea, trabajamos por producción y desde el día 26 de diciembre no trabajamos, la patronal no nos paga y bueno, por eso se hizo hincapié en un fondo de lucha, cada compañero que bueno, evaluamos cada situación de cada compañero como para poder seguir todos unidos y que pueda llegar una victoria contundente.